Esas hermosas recompensas, por favor Ahora, ¿qué? Ahora, ¿qué vas a decir? Esta cuenta, te repito, la creé hace nada Chico, chico Free Fire ahora te deja mandar skins a todos tus amigos Así que si quieres que te mande unos buenos diamantes o una buena skin Lo único que tienes que hacer es darle like a este video Y comentar más de 5 veces tu ID Obviamente, también estar suscrito a este canal con las notificaciones Así YouTube te avisará cada que subimos video De igual manera, me puedes seguir en mi cuenta de Instagram Para ponernos en contacto y saber a quién le vamos a regalar los diamantes O en dado caso, la skin Y también, si quieres saber de dónde saco todos mis diamantes Para todos los sorteos que hacemos en este canal Checa el primer link que te voy a dejar en la descripción Sin más que decir, comencemos con este video Hey, buenas, suscriptores de YouTube, ¿cómo están? Verdaderamente, ¿cómo están? Y chicos, hoy estamos en un nuevo video De esto que viene siendo Cómo obtener diamantes Skins legendarias Totalmente gratis Y totalmente legit Chicos, en esta ocasión Y gracias a que Garena ya está poniendo Pues las pilas Te voy a enseñar cómo reclamar Algunas recompensas del día bulla Que si tokens para la UMP Que si emotes Que si la skin Súper easy, súper fácil Y súper sencillo Ok, la semana pasada Garena me pidió que lo grabara un poco diferente Y vi muchos comentarios que decían Ok, sí, tú puedes reclamar esas recompensas Porque tú eres influencer Porque le caes bien a Garena Y chicos Para que vean Que esto Pues ahora sí que no No es porque sea influencer Vamos a grabar Esta parte De reclamando las recompensas Del día bulla Con una cuenta Que creé Hace Cinco segundos Que se llama Lofullbot Literal Es una cuenta Fresh Es una cuenta nueva Para que vean Que así como yo puedo reclamarla Ustedes pueden reclamarla Ok, lo primero que tienes que hacer Para acceder A estas recompensas Es en tu buscador de preferencia Buscar Reward Redemption Site Que básicamente Es la página oficial de Garena Para reclamar Recompensas Yo por ejemplo Es el primer link que tengo Entonces bueno Vamos a entrar Esperemos que cargue tantito Como ven Yo ya estoy dentro de mi cuenta Pero Si tú eres de las primeras veces Que entra a esta página Te va a aparecer algo así Loggearte con Básicamente tu cuenta de Free Fire Como ven Yo ya estoy en la cuenta Que literal Se llama Lofullbot Región US Que les digo Lo acabo de crear Hace básicamente nada Entonces aquí Lo único que tengo que hacer Es poner el código Que se los voy a poner A continuación Ok, ahí está el código Algo que siempre Tengo que decir En cada video Es que los códigos Tienen un uso limitado O sea Que solo 10 personas Pueden usar este código Si llegaste tarde Y te marca error Es porque ya hay 10 personas Que usaron este código No te preocupes Más adelante Voy a dar más códigos Más adelante en el video Lo siento que lo tengo que explicar así Pero veo una santa cantidad De comentarios que me dicen Ey, no ocupes ese código Porque ya no lo puede ocupar nadie más No bro Solo 10 personas Pueden ocuparlo Digamos Ahorita que yo lo estoy dando 9 personas Pero bueno Vamos a darle en confirmar Ok Fácil Sencillo Código noviembre Y ahora Tenemos que esperar A que lleguen las recompensas A nuestra cuenta de Free Fire Esto ya es automático Sencillo Ok Muy inteligente Yo tenía las notificaciones apagadas Entonces no me di cuenta Cuando me llegaron Las recompensas Ya no está Es bravo mano Ok Después de esa grata interrupción Que ya se Que se fue la luz Vaya ahí yo Mira Ya no sé qué hacer De repente estoy grabando Y pácatela Se va la luz Y no se va En todo el día Excepto cuando grabo Entonces pues mira ya ¿Qué podemos hacerle? Ya no llegaron las recompensas A nuestra cuenta Te repito Esto es una cuenta Que acabo de crear Así de la nada De hecho se llama LoFullBot Ahí está LoFullBot Vamos a escuchar El típico balazo Del Free Fire Por favor Today's gonna be a good day Como dice el Ice Cube Vamos a darle Como ven Es una cuenta Rebot A ver Ven ni siquiera me dan nada Creo que está cargando Aguanten Esperen a que cargue Listo Ya terminaste de cargar Como ven Ni monedas tengo Ni oro O sea Es una cuenta Hiper Mega Rebot Entonces bueno Vamos a ver Esas hermosas recompensas Por favor Ahora Siempre veo en los comentarios Hey Bruston Me sale error a mi Y eso es porque Posiblemente Ya hay personas Que reclamaron El código Que viste al principio Pero no te preocupes No te me aguites De limón Porque yo He encargado En darte tu felicidad Investigué Y encontré Una página Una hermosa página Elegante Secuaz Altisonante Este Que tiene Los códigos De noviembre Todavía falta Eh Otra semanita Creo que hasta Dos semanitas Podrían ser Eh De códigos Entonces mira Te la dejo en la descripción Ahí están los códigos De noviembre Y pues nada chicos Que más quieres De mi Si ya todo te di Como dice Esa vieja canción Espero les haya gustado Like, suscríbete Yo soy Luis Carlos Desde aquí te mando un saludo Y chicos Nos vemos en otra Adiós El Espíritu Que me guía Hasta casa Adiós Adiós